¡Buenas! ¿Qué más mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy pero muy bien y que Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Ariel Blanco para aquellos que no me conocen y el día de hoy les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hace unos días estaba en mi casa tranquilamente escuchando la radio porque no había luz y sonó un comercial, una cuña o un anuncio diciendo que iban a abrir e inaugurar el supermercado más grande de todo el estado de Mérida y que estaba acá en la ciudad del Vigía. Llevaba por nombre IP Mercado Siga. Yo dije ¡Wow! Tengo que grabar un video en ese supermercado a ver si realmente es el más grande de todo el estado de Mérida y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Ustedes van a ser mis acompañantes. ¡Hey! Antes de continuar con el video te quiero pedir que te quedes hasta el final de este video para que no te pierdas ni un solo instante de este maravilloso contenido y además que dejes tu pulgar arriba y si no te has suscrito a mi canal ¡Bienvenido a esta gran familia! Te pido que presiones un botoncito rojo como este para que te puedas suscribir y además actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y de mis próximas aventuras. Bueno mi gente para llegar al supermercado nuevo tenemos que montarnos en un autobús y durar aproximadamente 10 minutos en el autobús para llegar al destino. Y bueno mi gente, esto que pueden ver acá toda esta esquina que pueden ver acá es el nuevo supermercado que se llama Hiper Siga y es el supermercado o hipermercado que vamos a entrar el día de hoy a ver qué tan novedoso es y qué es lo que nos ofrece ya que están diciendo que es el más grande del estado de Mérida que tienen de todo, mucha variedad así que vamos a entrar a ver qué nos conseguimos realmente acá en Venezuela dice que trabaja las 24 horas Bueno amigos, nada más al entrar al supermercado me di cuenta de que no es el más grande de la ciudad del Vigía y mucho menos del estado de Mérida sin embargo, al ser un supermercado nuevo se notaba todo muy limpio y los anaqueles muy bien organizados y algo que rápidamente me llamó la atención fue la gran cantidad de empleados que habían dentro de este supermercado al continuar con el recorrido me di cuenta de lo bien surtido que estaban los anaqueles aunque la mayoría de productos que veía como se los he dicho en mis anteriores videos son productos que provienen de nuestro hermano país Colombia claro, también habían algunos productos nacionales como la harina pan, mayonesa, la mantequilla entre otros productos de las empresas Polar pero en cuanto a precios sin duda alguna no son los mejores del mercado por ejemplo, la harina pan que en otro supermercado se consigue por un dólar aquí su precio era de un dólar con 20 centavos y así con muchos de los productos otra cosa que me llamó la atención es que ningún artículo tenía su precio en los anaqueles cosa que hace la experiencia dentro del supermercado no muy agradable ya que tienes que tomar los productos y caminar hasta unas máquinas que te marcan el precio en una pantalla lo que hace que pierdas muchísimo tiempo solamente preguntando o comparando los precios de los distintos productos al seguir caminando como se los dije veía que había una gran variedad en los productos en cuanto a la charcutería como pueden ver en las imágenes las carnes se podían ver de buena calidad y muy bien organizadas en cuanto a los costos sin duda alguna están un poco por encima del promedio del costo en lo largo y ancho de esta ciudad ¡Gracias! 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 En la sección de las frutas y hortaliza me gustó mucho el orden y cómo se veían las cosas me llamó la atención el uniforme de las personas que estaban encargadas de mantener el orden en esa área del supermercado pero en términos generales se veía muy bien esta sección de mis favoritas en este supermercado en el área de la panadería área que me gusta mucho pude ver variedad en los exhibidores había distintos panes distintos postres y dulces y también vi unas ricas donas que me llamaron mucho la atención su costo era de 2 dólares algo que me llamó mucho la atención porque no lo he visto en ningún otro supermercado que he visitado es el área de las bebidas ya que tenía una cinta de seguridad para que las personas no se acerquen si te provoca tomarte un refresquito tienes que pedírselo a alguno de los empleados para que te lo entreguen aunque yo supongo que esto se debe a todo el tema de la nueva normalidad algo que me parece agradable y se aprecia en cualquier supermercado es que había una buena cantidad de cajas para pagar y como ya es típico en esta zona del país los pagos se pueden hacer tanto en bolívares como en dólares y también en pesos colombianos y en cuanto a las personas que pude ver dentro del supermercado efectivamente había algunas haciendo compras aunque no tan full como puede ser en otros países depende de donde me veas sin embargo comparándolo con distintos supermercados que he visitado acá en esta ciudad y en este país por lo general si vi ciertas personas comprando incluso algunas llenando un carrito para hacer las hallacas ahorita en navidad bueno mi gente ya saliendo de este nuevo hipermercado Siga así se llama Hiper Siga y bueno mi gente ya les voy a dar mis conclusiones y mis impresiones de este nuevo hipermercado estaba acá en el estado Mérida Venezuela como conclusión de este video tengo que decirles la verdad este supermercado me llama mucho la atención lo variado que puede estar por dentro aunque si bien es cierto que como es nuevo por supuesto que tiene que estar full para la apertura además que la mayoría de las cosas vienen de Colombia ciertamente hay algunos productos nacionales pero la mayoría de las cosas son productos importados desde Colombia y otros lugares este supermercado la verdad que me parece bastante repleto tiene bastantes cosas se ve que cuidan muy bien los estantes bien organizados las frutas por ejemplo se ve que están en buen estado aunque no son de la primerísima calidad se nota que cuidan la imagen que se vea bien como está organizado todo se ve bastante organizado hay que ser sincero en ese sentido pero algo que me llamó mucho la atención y que nunca me ha gustado de ningún supermercado que he ido yo acá en Venezuela es el hecho y el problema que nos implica que no tengan los precios en el estante sino que tenemos que agarrar el producto perder 5 minutos de nuestro tiempo para llevarlo a la maquinita donde preguntamos los precios y sinceramente es un problema porque nos quita mucho tiempo además que si quieres averiguar y comparar el precio de varias cosas tienes que llevar varios productos y comparar los precios entonces nada más allí podemos perder todo el día haciendo las compras comparando precios otra cosa que me ha llamado la atención es que vi algunas personas con un carrito full con carritos llenos y para ser sincero los precios no me parecen los más económicos del mercado para nada hay muchas cosas que están más arriba del precio que podemos conseguir en cualquier otro supermercado sin embargo vi personas comprando allí con el carro full pagando en divisas y supongo que todo esto se debe a que como es nuevo se consigue variedad además que las personas que estaban allá adentro si es verdad que tienen cierto estatus acá en esta ciudad pero en términos generales mi gente podemos decir que abrieron este nuevo supermercado está variado lograron abrirlo como lo hicieron no lo sabremos nunca pero de que lo abrieron lo abrieron tienen gran variedad las instalaciones se ven en perfecto estado en perfecto mantenimiento se ve que a cada rato están barriendo a cada rato están recogiendo ordenando los estantes así que si siguen así como van va a ser un supermercado súper bonito acá de todo el estado de Mérida y de la ciudad del Vique pero bueno mi gente esto ha sido todo por el video de hoy y de verdad que espero que les haya gustado mucho si es así recuerda apoyarme con un buen pulgar arriba déjame un comentario allá abajo en la casilla de comentarios de cuál es tu opinión de estos nuevos supermercados cómo crees tú que hacen para abrir un nuevo supermercado acá en medio de esta situación mundial y en medio de esta situación en Venezuela estaré leyendo todos sus comentarios si no te has suscrito a mi canal bienvenido a esta gran familia te pido que presiones un botoncito rojo como este por allá abajo para que te suscribas y además actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video desde acá esta es la pared del supermercado me despido de todos ustedes si les quieren cuídense mucho será hasta un próximo video adiós